El espectáculo lo que va a presentar ahora, se viene un baile espectacular. Un baile espectacular que se está realizando la gente 9 de Julio Mortero. Sí, Marcelo. Ah, era para ver si te enojabas o no. ¿Qué pasa, Juan Manuel? Quería ver si te enojabas. Nada más, quería engancharte enojado un ratito. Marcelo, así está. Exactamente, bueno, muchísimas gracias. Y como lo decían muy bien, el día sábado 11 de marzo, aquí estamos en la pista del poli. Porque desde la subcomisión de fútbol de inferiores, vamos a conocer un poco cómo ha surgido la iniciativa. Estamos junto a Ariel Rebelli, también al artista, al cantante que va a estar presente esa noche, Franco Boglione. Agradecerle obviamente la predisposición a los dos y destacar siempre el laburo que vienen realizando de las distintas subcomisiones. Bueno, en este caso, desde el fútbol de inferiores, dando movimiento y trabajando en distintos eventos. Ahora, Ariel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia. Sí, sí, esto surgió una idea de traer de vuelta al baile a Cristian Reynoso y a Franco. Y ellos tiraron la idea de hacerlo en la pista como para volver a traer los bailes, esos grandes bailes que se hacían en la pista de los Germeses del 9. Y nos pusimos en contacto con Casali, con Juanpi, y nos dio el ok y a galón para inferiores. Así que bueno, acá estamos con mucha expectativa, gracias a Dios. Bueno, contanos un poco, bueno, a partir de qué horario seguramente y obvio que va a contar con un servicio amplio de bufet también. Sí, sí, acá las puertas van a estar abiertas a partir de las 21. La entrada principal va a ser ahí donde está la entrada principal, que están las rejas esas. Y el bufet va a ser acá en el bufet de siempre, que ahora es el bus al basque. Vamos a contar con, bueno, comida va a ser empanada de jamón y queso, empanada de carne. Después vamos a hacer algo de choripán, hamburguesa, torta asada. Y en bebida va a haber todo, vino, whisky, ferné, gaseosa, cerveza, sky. O sea, vamos a estar bastante bien surtidos y con precios accesibles para que la gente pueda consumir, porque la ganancia nuestra va a ser el bufet, prácticamente. El tema de las entradas, ¿hay anticipadas y generales? Exactamente, estamos vendiendo en cuatro partes, por ejemplo, en Barovelo, en Porteña, tenemos en Brinkman, pronto, en Telecentro Pronto, en Suardio tenemos a Niki, Coyfer, en la peluquería, y acá en Mortero tenemos en Secretaría y en el negocio de Franco Boglione. Las entradas anticipadas salen 1.200 pesos y después, bueno, a la noche en Puerta va a salir 1.500 y menores de 12 años van a pasar gratis. Los chicos del club pasan gratis y de ahí en adelante a los chicos se les cobra 800 pesos la entrada. Ya volvemos. Franco, también, gracias por atendernos. Bueno, una buena idea, ¿no?, teniendo en cuenta lo climático también, que va a estar acompañando el día sábado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día para ustedes, toda la audiencia. Sí, la verdad que, bueno, cuando surgió el tema de hacer el baile, la idea fue hacerlo acá, por el tema de, bueno, la época que estamos, el calor, bueno, y habíamos dicho si llega a llover o cosas, lo pasamos allá al centro, no se suspendía, pero bueno, aparentemente va a ser una noche linda, así que la idea, bueno, es que la gente venga, que acompañe para poder, qué sé yo, puede ser el principio de otros eventos más que se puedan hacer acá, ¿viste?, porque el lugar es muy lindo, muy agradable, así que, bueno, esperamos a toda la gente de la zona, están todos invitados, así que, bueno, le vamos a dar una buena noche, un buen espectáculo para que la pasen lindo. ¿Cómo es el repertorio que tenés preparado? Y más o menos, más o menos lo que armamos siempre, hacemos cuarteto y cumbia, hacemos algunos temas del recuerdo y después algo de lo nuevo que está sonando ahora, que se escucha mucho, así que la idea es tener un surtidito, bueno, después va a venir Cristian con todos los temas que hace él de Gary, ¿viste?, que él tiene un repertorio muy grande, hace tributo a Gary, y bueno, también está haciendo algo de lo nuevo, también porque tiene el hijo también que canta, así que tiene un repertorio bastante amplio, vamos a alargar, calculo que más o menos 10 y media, 10 y media de la noche, si hay bastante público vamos a alargar, vamos a hacer dos elecciones bien completitas, y más o menos 1, 1 y media se va a estar presentando Cristian, hasta casi 4 y media, 5, 5 menos cuarto. Bien, como decías... Sí, Cristian yo creo que va a hacer tres elecciones, es decir, más o menos, si arranco 1 y media son más o menos entre 2 y 3 elecciones, hasta las 4 y media, 5 menos cuarto, le vamos a estar metiendo ritmo, así que van a tener para bailar un rato largo. Y la idea entonces es sostener en el tiempo este evento. Sí, ahora... De manera conjunta. Sí, ahora lo que, bueno, ellos después se van a encargar ellos de ver cómo lo encargan, cómo siguen, pero está bueno porque lamentablemente ahora ya está terminando la época de, por ahí, qué sé yo, por ahí mejor se puede llegar a hacer uno más, pero medio difícil, pero bueno, ya empezar a hacer y ver, para por ahí armarlo y organizarlo para el año que viene, qué sé yo, ellos tienen un lindo predio, que es un lindo lugar y por ahí se puede trabajar. Es bueno, es bueno hacer eventos así, bailes para la gente que por ahí busca dónde ir a bailar, busca dónde ir a divertirse y bueno, ellos tienen todas las condiciones acá para hacerlo, así que bueno, ojalá se dé. Sin duda. Ariel, ¿habrá algún sorteo, premio, alguna sorpresa durante la noche? Sí, sí, justamente estábamos pensando eso, ya que fue el Día de la Mujer, en la entrada se le va a dar un número a cada mujer que entre y va a haber varios sorteos sorpresas, así que también festejando el Día de la Mujer, aprovechando una linda fiesta, una linda noche, vamos a sacar a las mujeres también. ¿Cómo vienen las ventas? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo calculo que vamos a llegar a pasar las 550, 600 personas, como viene la cosa. Desde ya, bueno, muchísimas gracias a ambos, seguramente vamos a estar también presentes, registrando algunas imágenes durante el fin de semana, repito, la predisposición, muchas gracias, sabemos que estaban laburando los dos. Bueno, dale, dejame agradecerle al club, que siempre nos apoya, y a mí su comisión de fútbol inferiores, que siempre están a fútbol. Bien. Franco. Gracias a todos, gracias a ustedes por esta noche, y bueno, los esperamos a todos, un saludo a toda la gente, los esperamos, las anticipadas están a la venta, hasta mañana al mediodía, así que, bueno, a toda la gente de afuera que quiera venir, nos pueden reservar por, ya, algunos me están reservando por privado, la gente de afuera que por ahí no puede venir. Pasame el número. Gente de Sunchale, ya me reservó, gente de Rafaela, me han hablado gente de otros lados, que por ahí no hay punto de venta, así que se anota como anticipada en una planilla, y se paga acá en la entrada, se paga como anticipada con el nombre de cada persona. Pasame el número de teléfono. El número mío es 3562-67-1461, si alguien quiere reservar, y el tuyo, Ariel, el mío es 1551-7542. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por favor. Chicos, la palabra de Ariel Rebelli, obviamente integrante de la subcomisión de inferiores de fútbol de 9 de julio, Franco Bolloni, artista también que estará presente en la noche del sábado, así como ya están todos invitados para pasar una noche distinta aquí en la pista de Poli de 9 de julio. Muy bien, Marcelo, un minuto, volvemos con más. En el móvil tenemos siempre mucha más información también. Vamos ahora...